Hola, un Ferrari ahí. Joder, he rozado las ruedas, me diga hombre. La madre que nos parió. Te has cagado en el coche. Sí, pero que estaba girando y la he rozado, te lo juro. A ver, si salgo ya. La madre que nos parió. No acordaba. Todo en orden, que los mecánicos dejen sitio, salimos. Qué al lío. Qué al lío. Qué al lío. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tipo de mapa lleváis? ¿El grande o...? No, yo llevo el dinámico. No, no, no me han molestado. He pasado yo cerca. He pasado os habiendo cerca. ¡Suscríbete! 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 Sí, sí, el tema de los daños no veo. Máxima Va a dar la vuelta Me he hecho aquí una vuelta de 32 Bueno, eso es una buena No 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 Joder, iba con muy buena vuelta Y se me ha roto Buah Putada Corre, que no me da tiempo Venga, hombre, ponte ahí Que tengo que salir y hacer una vuelta Se salen reglajes a la derecha A la derecha del todo ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? Nadie no puede lo saber Buah, 1.20 Qué coña, ¿no? Joder ¿Cuánto tiempo queda? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora ponemos cinco vueltas, sí, sí, y una vuelta de gratificación y viento, y entre quien quiera. Gracias. Está bien que practicamos la vuelta de calentamiento esta. Claro, claro. Claro, claro. Claro, claro. No practicamos la salida. La temperatura de la rueda. La subes, si haces cizar, la subes. Ahora tengo a 100 grados ya. Y si haces un trompo... Buah. Se calientan, que flipa. No, hombre. No, hombre. Ya estoy en modo... Se calientan y derrapan. Ahí está. Eliminado de la vuelta a formación. Eso es lo que estaba buscando. Y mi onda, ¿dónde está mi onda? ¿Dónde está? Voy, voy. Voy, voy. Estoy pactando. ¿Estás pactando con qué? Con el demonio. Ah, que estás comiendo. Te vas a convertir en el nuevo Sainter, tío. Estos días comiendo. No, no. Que me he salido. Ah, que estás... Ah, vale, vale. No, estoy esperando aquí. Es muy lento. El último y el primero que llega. Esto tiene huevo. Luego... No te crees, eh. Es que es... Es tomarle la accesibilidad al acelerador, que le pegáis mucha caña. Digo yo que me voy a ir por otro lado. Las saídas son difíciles, ¿eh? ¡Uy, onda! ¡Y flecha! Sí, eso sí, eso sí. ¡Claro! ¡Eh, eh, eh! ¡Hala! ¡He salido de...! ¡Ah, en las salidas ha salido! ¡Quiero que sí! ¡Ay, qué me das pelo! ¡No! 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 ¡Eh, que no se puede acertir con mando! ¡Eh, eh, que no se puede acertir con mando! ¡No! ¡Eh, eh, que no se puede acertar! ¡Se puede acertar! ¡No, no, no se puede acertar! ¡Eh, eh... ¡Hombre! ¡No! ¡He roto! ¿Cómo voy a romper la rueda? Las, 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 estas son muy bestias, ¿no? Pero si es que no, no, ni he llegado a chocarme Qué flipes, te juro que no he llegado a chocarme, ha sido como, yo qué sé He rozado el alerón y digo, bueno, rompo el alerón, entro, no, no ¡Mierda! A lo mejor de cinco y nos vamos y cambiamos a cinco vueltas cada, a este Uhhh, lo he intentado adelantar Se van, se van los dos, fuera, ¡accidente! ¡accidente! La rueda, habéis enganchado, habéis hecho un... más a Fernando Alonso ¡Qué guapa! Tengo la cámara de fuera del coche y estoy mirando al primero, eh, desde el morro para atrás Y se ve cómo estáis los dos compitiendo ¡Hola! Se pasa Sí, vamos a activar el TESPE La onda viene por detrás, le pasa también Bueno, hola que se ha liado ahí Si se ha comido la chican, ¿eso qué es? Bueno, bueno, bueno Vamos a ver a Onda Onda Elche Red Bull Racing Se la ha metido Digo, ¿dónde está el coche? Espera, que no viene Sí, hay piezas, estás cargado como un medio alerón Eso es muy real, eso sí mola El tema de los alerones como han hecho que se destrocen, mola un montón Sí Era mejor de cinco, ¿no? Voy creando la partida, John Vale, gracias Salir y volver al menú principal, así ganamos Valacia, vale Valacia, vale Sí, sí, tranquilo No me pegue No, cinco vueltas Ya que son cinco vueltas Apechugamos Si esto es practicado ¿No le puedes poner más de cinco vueltas? Sí Yo creo que no, ¿eh? A ver, partida personalizado Búsqueda de partida pública Campeonato online, ¿eh? No sé, yo todavía no lo he planteado Vale, voy a hacer una partida personalizada Y la creo yo, ¿no? Eh, crear partida personalizada Eh, ¿me quiere invitación? No, abierta Me gusta la abierta, abierta No hay ningún menús por aquí, ¿no? Vale, igual Vale, como las armenas Eh, me voy a meter Escuchame, espérate, espérate Si la vale está abierta, mete la Australia primero Y corremos todos en Australia Al principio Vale, nivel de pilotaje personalizado Y esto Desactivado, 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 desactivado Deja de cambio Todo desactivado o menos eso, vale Australia la primera Segunda China Tercera Bahrain Bahrain La segunda es China No, lo tengo en rojo, eh La izquierda lo tengo en rojo Bueno, mira, yo Mientras que él termina Yo me meto en bose, vale En teoría ya se ha terminado la carrera Pero bueno, yo me meto en bose Y lo intento arreglar A ver si me marco una vuelta Pero no me deja como coger No me deja seleccionar Las vueltas que va a llevar cada circuito No, pero cuando es más corto son cinco El mínimo Claro Pero que no me deja seleccionarlo No sé por qué Llego cinco segundos De penalización Curva 10 ¿Por qué no me deja seleccionar Las opciones del circuito? ¿Qué quieres seleccionar? ¿Que se haga de noche o eso? Que sea O sea, seleccionar Que sean cinco vueltas, por ejemplo Eso se tiene que hacer No hay duda Seleccionar Ah, mira Opciones del anfitrión Opciones del anfitrión Creo que hay aquí Coche moderno Máximo de jugadores 20 Duración de los libres Nada Classificación a una vuelta Duración de carrera Cinco vueltas Vale Estamos Clima Clima dinámico Personalización De condiciones climáticas Me estrellé Me estrellé Me estrellé La mierda Estoy saliendo Tipo de inicio de sesión Oye, yo que quería hacerme la vuelta rápida Pisándome con alguno de ustedes A nivel de ya Es todo igual Porque no No va a haber Clima Ya A ver, yo te hará Una hostia A ver, a ver qué pasa 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 Nada mal ¡Gracias! Vale Pues... Si, ya lo tengo a entrar Os invito ¿No? A ver ¿Dónde está? Bueno, también me la puedo entrar No os veo Es la primera partida ¿Quién falta? Que me diga el nombre Alex Falta alguien Aquí Vale, no sé si falta alguien Si falta alguien que me diga yo ¿Dónde está? Aquí Elegí el coche Podría elegirlo Si, si Pero... Tengo que Más descrito De todos Se van a salir Ah, vale Ya sabemos Ya sabemos La segunda ¿China o Bahrein? Tú por la primera ¿O por la segunda? ¿No? ¿No íbamos corriendo de distinta? La siguiente es Bahrein ¿Puerto? La Australia-China Bahrein El Bahrein corto no lo pongas No, no he puesto nada He puesto... He puesto... Nada más que Melbourne La Australia ¿Cuál es la siguiente? Pues ya la lejo cuando salgamos para acá Hay... Hay un poco China Así que ahora ya está Parece que le he puesto La siguiente es China seguro Sí, sí Ah, coño Bahrein Bahrein Luego... Bahrein... Luego es Rusia Después de Bahrein es Rusia España ¿Me pasa que me va a saltar? ¿Muy a Rusia? Para mí es Rusia es bola, eh ¿En serio? Sí, me encanta Qué bueno, eh ¿No te gusta por el mundo que es Rusia? Escúchame... 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 ¿Cómo activas para 5 puertas? Ah, no... El cual de seguridad no se activa Mi daño en el polo plaza ha quitado Sí, he quitado... Lo he quitado... Lo he quitado... Todos los daños... Es que hay mucho guille aquí tío Claro, yo lo he quitado en... Sin daño, van a ir a dar los golpes. Vale, vale, sí. Con daño y colisión. No, sino es que van a ir ya, vamos, en plan aquí... Quitadlo de preparado, quitadlo de preparado. Vale, ¿cómo lo ha todo acá? No, yo no estoy preparado todavía. Es que le han dado... Vale, eh... Opciones, reglas, eh... Sebilidad. Extinciones... ¿Dónde se ponía? Con daño. Daño completo. Simulación. Simulación. Vale, estamos y colisiones activas. Y colisiones activas. El coche de seguridad no me deja... No, no, pero si lo voy a dejaros imponer. Ya, pero aún así no podría ponerlo, es lo que quiero decir. Dale, que ya. Dale ya, dale ya. Dale ya, dale ya. Sí. Para, pam, pam, para, pam, 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 pam. Tío, que puta, tío, no puedo ver el hat del... Os paso... Os paso mi Twitch por ahí que estoy haciendo directo. Ves qué tal se ve, si podéis decirme lo alguno. Yo lo he dicho, como no me lo sé, es por WhatsApp. Está chungo que te lo envíe por WhatsApp. Tío, que puta, desde el móvil no se puede ver quién te ve, ¿no? Cuánto... No, ahora mismo en Twitch no tengo ninguno. No, no, digo... El directo de este tiene uno, creo. Vale, eh... ¿Quién es el circuito? Ah, vale, ahora sí, me puedo meter... Ah, bueno, es a una vuelta, ¿no? Claro, la clasificación, sí. Ya el circuito. No, no, tío, no. No, no. Joder. Pasa un poquillo el césped y escuché la mierda. No, no. No puedo cuidar. No puedo cuidar. Vale, aquí no. No, no. Aquí tenés mi tiempo. La mierda de tiempo. Madre mía, 1'27. Este hombre cuando aprende a jugar no va a partir a toda el ojete que no hace el baño. Qué flipe. ¿Cómo va a pasar el señor Pérez? ¿Qué es el señor Pérez? Madre. Pero el Sergio Pérez si no. Ahí se ha puesto la guía de izquierda. Ah, no, se hace la máquina, ¿no? No, no, no. Yo no he puesto máquina. Mira, que sabrá el inocente que ha entrado y se está yendo o lo que sea. Ah, vale, vale. Claro, digo que va a ganar el Sergio Pérez, digo. Ha venido Sergio Pérez desde su casa y ha dicho, mire, me voy a meter y voy a reventar a este. Tanto pegarte la macis en la... Jajaja Joder puta Estamos aburrios, después de... 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 la sesión libre Y he dicho... hasta... voy a trairme el F1 reventados peña Estamos impaciente, configurar coche Buah, aquí no se puede hacer nada, claro Hostia tío, ya la en serio se hago los Superblandos tíos y los llevas a de me cago en la puta Son 5 vueltas eh Son cinco muertas de esta forma. No, 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 que estoy aquí, que estoy aquí. Uy, onda. Madre mía. El onda y yo casi nos hemos puesto en la primera curva. Hemos hecho un afilador. Hay fullería atajando aquí, mamones. Batera amarilla. Eh, ala, ala, que me ha pinchado la rueda, una pieza. Sí, 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 que me ha pinchado la rueda. Desinflao la rueda delantera izquierda, pinchado en la rueda delantera izquierda. Ala, que me ha reventado, que me ha reventado la rueda. Mira, 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 que me voy, que me voy. No me lo creo, qué grande. Eso ha sido muy grande en realidad. Eso, mamá, sí, pero voy con una rueda hecha polvo. Ha empezado a desinflarse poco a poco, ha sido muy guapo. Hay un Jack, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se llama. Está detrás mía. Entra en boxes en esta vuelta. Tenemos que cambiar de gomas y estrategia. De gomas y de estrategia. Me dice que hay que cambiar, anda, hombre. Me voy a reventar. Yo me había metido gasolina, porque si me metí gasolina, me he metido nueve vueltas. Me he puesto enriquecido del tirón. Algo más pesado, pero puedo meterle caña. No, no, aquí, antes de la carrera, podía darle arreglaje y podía elegir la gasolina. El coche que llevaba detrás, el Jack este que está jugando con nosotros, ha entrado porque habrá roto alerón o algo, me lo han dicho. El coche de delante va a 24,7 segundos. Le estás recortando 1,2 segundos por vuelta. ¿Estás bien? Ese ha sido uno de los gordos. Confirma que estás bien. Ese ha sido uno de los gordos. Yo soy más manco, ¿eh? ¿Estás con el volante, güey? Sí, tío. Ya está Rafa aminorando, tío. Me falta acostumbrarme a los frenos. A ver si salen los comisarios y quitan ya las piezas de ahí, ¿no? Sí, me voy a decir. Sí, me voy a decir, like. Sí, tío. Ah, por cierto. Luego os voy a enseñar una imagen de que he aparcado el coche. Aparcado, literalmente. Y al aparcarlo, lo he dejado caer contra la valla, en plan, pero lo que es caer a 10 por hora y ha saltado la rueda sola. Sí, sí, eso es... Han pulido un montón de detalles. No es normal que tengan estos fallillos. Hasta ya le pegan la primera actualización. Decían que la primera actualización iba a llegar justo después del gran premio de Spa, ¿eh? Iban a... Sí, sí, esta semana que entra. Iban a ponerla... A nivelar los coches según como estaban en la temporada. Y supongo que también ya le meterán fallos de eso. El pulirle los daños y todo eso. Otro huerto de 5. Mira las piezas, ten cuidado, no vaya a pinchar como yo. Como ha molado el pinchazo lento. Además, la pieza se veía clavada en la rueda. De que la había pisado. No alcanza. Te falta una vuelta. Dos giros. Giro, digo. Vamos a llegar a la primera zona de levantamiento. La chica. Señores, si por padear se lo van a perder. Se ha enganchado la pozo lana. Ah, tío. No se te va nada pisando la hierba. La hierba, ¿eh? Hay que frenar, hay que darle un... Se va, se va, se va. Se ha enganchado. Lo he dicho. Hola, hola, hola. ¿Esto qué es? Descalificados los dos. Espera, que va a ganar onda. Que va a ganar onda. El accidente ha sido buenísimo. Está grabado, ¿eh? Desde la vista como de cine esta. Es mi streaming. Que bueno, y se ven hasta los frenos al rojo vivo, tío. Las cámaras estas. El Giro no está, ¿eh? ¿Ha ido? Con el Mercedes. Se ha quedado... Se ha quedado sin caso. Patrocinada por Resol. Y no hay guiri. ¿Qué pasa con mi? ¡Ay, el trabajo duro, dice! Ay, qué buen día. Onda... Ay, está sancionado y todo. ¡Qué risa, tío! 1.36. 1.36. Qué manco que estoy. Más tiempo que más me tengo. Hay que poner una paladita Hombre, la verdad es que molaría un poquillo Yo le picaría los gatos a Severo Si, yo lo veo también Que no, hombre Es que Severo se le va la pinza, tío Que he rozao He soplado al coche Completo, lo veo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando pulsar esta, su coche va folladísimo Va, como si lo tuviera cuando sento en la ráquina Hacía 110 ¿Cómo lo quieres poner? Eso siempre se pone muy fácil Lo mínimo Claro, es decir Yo puedo coger, darle al estar y que corra solo Ahí estamos Hostia, que grande Si, lo he bajado al cero Pero yo vas a verle de al estar Mi coche adelantando solo Sin jugar Vale, yo ya estoy Yo ya estoy también Bueno, estamos de cachondeo Bueno, algo que se marcaba 1-11-1 O sea, él solo, el tío Ahí de puta madre Es un alemán, tío Onda, faltas tú Dale, Onda Falta por la de todo el mundo, eh Nada más que yo No Oh, sube un buggysoft Para de aquí Oh, buggysoft A lo mejor ha hecho Ha hecho el sistema de De internet Buggysoft Este circuito también es muy bonito Este otro que también tiene El inicio tiene una 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 curva Curva de doble vértice, tío Ya no me va a pasar malo de la rueda Eso está claro ¿La has puesto para ambos? No, ¿no? No, cinco vueltas Son todos cinco vueltas Vale, tienes el coche Vámonos Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Eh, y no llueve Nublado Con pista seca Uy, qué sueño tengo, tío Ya, hombre, salá la pista ya, carajo Ya el circuito 8 segundos Ah, vale, vale 6, 5 4, 3, 2, 1 Vamos 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 Este circuito no lo he probado No hay vida Que larga Que larga Ah, que es Shanghai Vale, que estaba pensando en Malasia No hay vida Está mucho mejor recreado Este circuito aquí Porque lo tengo puesto sin ayuda O sea, los que entren que jueguen como nosotros Y claro, andarán una vuelta y querrán poner la ayuda Y verán que no Superblando Ahora hay que acostumbrar 1.41 Oh, he hecho 1.41.5 Tía, que ni siquiera había hecho la pole, ¿no? Es que viene Viene Tira Tira No, de mí, aquí muerto Esco, pero Deja el indicado, me ha calificado Deja el indicado 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 Mira, todo el paño Deja el indicado Deja el indicado No se le va Joder, tío No, o sea, el El parme en fe Sí, sí, pero antes lo he podido poner Ahora yo no sé por qué, ¿no? ¿Y ahora no me deja salir o qué es esto? Onda, falta Onda Creo que he salido bien, ¿no? Ah Me ha cagado Sí, he salido bien Perfecto Ah, esto Adiós Va para allá Vamos a otra Vamos a otra ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No sé ni como se ha cortado, no sé ni como se ha cortado, no sé ni como se ha cortado. Cierra el programa al modo bestia. Soy el único canal español retransmitiendo en Twitch. Se ha unido el Samsung Samsung. No sé quién ha abandonado la partida. La gente se une, se une, abandona. No sé si está cerrado o no, pero bueno, si no, pues si no, no le voy a poder hacer el combustible ni nada. Que esta es, que... Sonando, combustible... Bahrein era la curva de esa embajada para la izquierda muy rara, ¿no? No jodas que se me ha cerrado. Ah, no, no se me ha cerrado el juego. Yo creo que sí. Eh, Bahrein... No, no me acuerdo. Sí, no, pero a mí era la curva de esa embajada así. Es día de noche. Eh, bueno. advisor. Tarot palocino... ¿arte a la gente que se se enamoró? De hecho, y ponte de la superficie de abajo. Pero yo creo que ahí está zeker la talo distancia. Tiene de salir a gente porque hay que enhgracia tan 이�mién. O queettieden la mecha arriba delacle. Oh, yo creo que no hay decisiones que no hay. Vale, bien, ya que van a dormir. Digan, hit. Buah, esta curva ha cambiado de frenada, la otra es más o menos la rápida esa que ha frenado antes. Sí, sí, ha cambiado muchísimo, caminando por todos lados. Viene el otro por ahí. Viene el otro por ahí. A ver, toma este. ¿Dónde va? Después de este circuito había otro. Claro que había otro y después otro. Sí, esta ha sido una de temporada. Ah, esta vez ha sido guay. Ah, esta vez ha sido guay. Sí, yo creo que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Fibración del coche. Hola, hola, que no he salido, que se me ha olvidado, me cago en un poco. Pero bueno, aquí me están golpeando. Pero hombre, pero que me ha golpeado, que ha ido por mí dos veces. Nice. Es un flip, ¿o qué? Vale, hemos terminado la fase de inicio, sigamos trabajando. ¡Ahoyos! ¡Ahoyos! ¡Es que le hacía onda y creo que soy yo porque llevo el onda! una estación creo que es como aviso y muy fea aquí jorge no te salces más curvas que te van a finalizar aquí jorge jorge me cago en boca acabamos de ver en los monitores que los comisarios han sancionado al coche de adelante con un drive-thru vale estamos entrando en la tercera vuelta ya se permite usar el drs joder joder y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale, despejado! ¡Está haciendo un drive-thru! Nadie se pone tercero La lucha por el podio está entre honda y el tío y yo también ¡Suscríbete! 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 Sí, sí, lo hablaré. La verdad que es lo del diferencial. Vale, eso. Bueno, es que lo había bajado un poco, boludo. Se nota. El coche de delante va a 21,1 segundos. Bactera amarilla. Mira los fuegos artificiales, ¿lo estáis viendo? Suenan y todo. Eso. Sí, eso no tardará mucho. Trox está por ahí y Tomás. Tomás turco. ¿Qué pasa? Trox y Tomás, eh. ¿Más, eh? ¡Sale! Tomás, dale. ¡Sale que de estar libre, saléndonos! El líder de los... El líder de los... No, no, es que... El líder de los... 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 No, porque no nos hemos adelantado ninguno de los dos. Descalificados todos, es verdad. Está mal. ¿He quedado segundo? Nada, nada, nadie queda nada. No da un punto ni nada. Pero creo... He quedado segundo, creo. Al final. No sé cómo va esto. ¿Cómo se le ha ido la olla, tío, esto? Y no se ha quedado ahí pillado. Incidente. Onda Elche drive-thru. Onda Elche tiempo de vuelta inválida. Uno provoca cohesión con Alex99, aviso. King Ice probó la conexión conmigo. Dittros probó la conexión conmigo. Dittros probó la conexión conmigo. King Ice probó la conexión conmigo. ¿Qué pasa? Que me han pegado todo. Me han pegado. Espérate, le voy a avisar. Le voy a avisar por el WhatsApp. ¿Te vas a dejar el coche en la meta casi? Dittros se va a darle a Josh. Si no, no ha acabado con el gran premio, tío. ¿En serio se ha dejado el coche ahí en la meta? Creo que lo descalifican, si no. No, no, eh. El juego está muy loco. Creo que tienen que meterle más correcciones. ¿Qué es el Tobi EJ Tracking? Tracking. Está en preferencia. Tobi EJ Tracking. Ah, no sé. Pero... Desactivado. Eso es un sistema que se pone delante del monitor. Cuando gires la cabeza te lo detectes. Mira para los lados. LOL. Si, lo estaba viendo aquí. Seguimiento ocular. Seguimiento ocular. Seguimiento de cabeza. Ambos. Hostia, ¿tienes los de la telemetría para poder ponerlo? ¿Donde? Si, bien. Pues luego te voy a poner por el móvil. Esto se podrá configurar, creo yo. Eso es de la telemetría. Bueno, ¿en el móvil cuál llevas tú? Yo tengo un P9. No, digo el programa para la telemetría. Ah, pues no sé. Luego me lo bajaré. Nitro, termina, tío. Joder. Oye, recién usaba uno que iba muy bien, pero no me acuerdo el nombre. Pero esto de la telemetría, ¿cómo lo haces? ¿Qué programa necesitas utilizar? Con una aplicación del móvil o de una tablet. Sí, pero ¿cuál? ¿Qué onda? Pues... Telemetría F1, no sé qué. Ya, estuvo un llogo y te saldrán. Yo lo voy a llamar por teléfono, tío, porque... ¿En serio, tío? No se va a quedar ahí y no podemos seguir. Es que es absurdo, ¿no? Tú eres el anfitrión, ¿no puedes echarlo? No, tío, no puedo. Lo tiene apagado. Se ha pasado algo. Pero parece que lo tiene bugueado, eh. Mira, mira la revolución. Vamos a salir, ¿no? Ya está. Ya está, yo me salgo. Salí. No puedo. 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 Es que voy a descargar un rato de todas maneras, ya. Yo si echamos un ratillo más, mira. Echamos un ratillo más, güey. Que yo me vi. Yo al lado 8 volvía a... No, venga, va una más, ¿eh? Ya, vale. Hago... una partida. Creo, creo. Esa partida, ¿eh? Vale, pero creo que es una pitilla fácil, tío. Ponle a 10 vueltas, tío. Por ejemplo. Ponle a 20, que tengamos que cambiar de neumático y hacerme una. Entonces pongo... Monaco, ¿no? No, tío, Monaco no. Por ejemplo, por ejemplo, Canadá, tío. Quería... Quería también, mola. Canadá está chula. Canadá es un tipo de rápido, tío. Es más fácil. Ponle unas 20 vueltas. ¿Brasil? Ya tú, Brasil. Brasil, Brasil. Ya, Brasil, vale. Brasil, pongo... Pongo... A ver... A ver... Es que pongo... Tiene una de anfitrión... Conches modernos, duración libre, nada. Clasificación, una vuelta... Pongo clasificación corta, ya que... Vamos a poner... Y 25%... No, una vuelta, ponle una vuelta. Una vuelta, carrera 25%, ¿no? Vale... Que haya... Esa parada, por favor... Que haya... Esa parada, por favor. ¿Qué tal? Lo hace, tío... Tengo puesto el aire y no hace nada. No hace nada. No hace nada. No. ¿Has dado ya o qué? No, no, no lo he dado. Estoy configurando. Sesión abierta. ¿Me invito? Sí, bien, a ver si la veo. Ya está encima. Yo no la veo. Yo no la veo. Sí, sí, pero... Yo no la veo todavía. Alta ahí. Las ayudas las tienes puestas abiertas, ¿vale? Sí, estoy configurando. Esta deformación la activo, ¿eh? Claro, claro. Claro, claro. ¿Qué me habéis dicho? Esperad que... Hablarme. Sin iniciar todo, ¿no? Sí, es que eso es lo que estaba haciendo. Asistencia de frenada... Esto... ¿Estoy metiendo GX? Un directo de F1 ahora mismo. Sí, hay muchos emitiendo. En la segunda posición perfecto. Lo que he dicho es esto y yo. Un directo de F1. El mismo nivel. El mismo nivel. Simulación, todo tal. Arranca, ¿eh? Nesta de formación activá... Una alteración activada... Creo que ya está bien puesto. Estoy. Bien. Sí. Fíjate el coche. Podría... Yo creo que tenemos la porque crea la partida y tiene mala conexión. Porque se ve que está ahí en rojo. No sé si vosotros también lo veis. Sí, sí, sí. Yo me veo en amarillo, menos un de acero y azul mejor que lo veo en rojo. Bueno, yo me veo a todos. O sea... A un papel. ¿Dónde hay este? Es que soy tu compañero de aquí. Mira que hay coche ahí. Tenés que repetir coche, ¿en serio? Oye, las coches igualadas, ¿no? Sí, sí. Vale. Eh... Es tu Brasil. Ah sí, no se me mata. Ay sí, te pego contra él. No se me mata. Vale. Vale. ¿A una vuelta entonces, no? Sí, la... Me lo has puesto gorda. Me lo has puesto a una vuelta al final. Me lo has dicho todo a una vuelta. ¡Lluvia! ¡Hola! ¡Que bien! ¡Lluvia! ¡Si! También hay lluvia entera. No, tío, que no vamos a salir bien. ¡No jodas, si! Pero al final hay un pico de seco. ¡Ay, tío! ¡Hostia! Y yo le he dado al tras ahí... ...con otra clase de seco. ¡Qué bien! No me metió carga ni nada. ¡Depreto ya! Bueno, pues vamos a decir que ahora... Ah, sí, mira, mira. Vamos a poner este, por ejemplo. Y tiro un poquito más. ¡Hola, mamita! ¡Uff! ¡Wow! ¡Que va, joder! ¡Lo relaja, eh! ¡Lo relaja! ¡Ese no está mucho! Me da la primera curva bastante bien. Me da la primera curva bastante bien. Me da la primera curva más. ¡Me da la primera curva tan grande! ¡Mon Unos acelerones que flipan. Me eché 1.30.59. Yo vi con mando, eh. Parece que no hay tanto problema ahora, eh. Ah, ja, ja. Lluvia siempre me gusta. A mí es que es lluvia, la verdad. Siempre me ha gustado. Si es que además hay lluvia extrema, tío. Sí, sí, hay lluvia aquí arrepelada. No, no me digas que en la carrera no hay lluvia. Sí, no hay lluvia. Puerta de formación, eh. Ah, toca ahora. ¿Para qué poner eso? Eh, lluvia intermedia, nada más, eh. Sí, al final de la carrera, por lo que he leído. ¿Para qué? Claro. Eso luego te... Luego te lo dice. Luego te lo aconseja y todo. Hola. Vale. Compronación, este sistema es en orden. Hay que mantenerse en polución. Empiezo a meterle temperatura al coche. Anda. Carga un poco los acuáticos y calienta los frenos. Queremos que estén en estado óptimo al final de la vuelta. En verdad. Qué bueno. Me va. ¿Cómo es? Queremos que estén morados. Fora la fecha. ¿Qué pasa? ¿Qué es la carrera, chavales? 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 Sí, es demasiado, eh. Pero que ya, da igual que esté mojado, que se va muchísimo en todo. Todo, no toca el cerro. Seco, no... Yo sé que se vaya un pelín, pero... Quiero ver si me encuentro en un pelín. ¿Qué es la carrera, chavales? ¿Qué es la carrera, chavales? ¿Qué es la carrera? ¿Coño? No, no lo puedo. Lleva parada, chavales. No quiero... No, 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 no. No, no, claro que ahora voy a bosses. Ahora me veréis en bosses. Solito se ha ido. Ah, estaba adelantándole por fuera y el coche no giraba. ¿Giraba? Y me sé tocar un poco, toca un poco. Sí, te va... De seguridad. Oh tía, no lo había visto. ¡Guay, guay, guay! Si nos vemos. Me gusta el ritmo, como han dicho. ¿Te puedo meter en impacto? Supongo, sí, sí. ¿Pero después de la primera vuelta? Creo que sí, eh. ¿Qué más? Y ahí está, según el retrámito. Llega el 6K, no se ve. ¿Vale? 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 No sé lo que estoy haciendo, pero solo puedo verte a ti y a los demás. ¡Vale! ¿Aquí está pillo? ¿Frena solo el coche? A ver si puede acercarte mucho. Y puedo acercarte mucho, ¿no? Sin que te frenes Sí, te lo puedes comer Es que en los antiguos Fórmula 1 No te frenaba solo Ahora doy yo Está guay Sí, el Jorge ¿Qué es el Jorge? No, no, no Gracias por ver el video.